Gracias, Presidenta, y gracias, doctor Gil Lavera. Siguiendo atentamente lo que decía el senador su opinante, la verdad que tengo una pregunta justamente en el sentido contrario. Entiendo que el espíritu de nuestra Constitución, e incluso remitiéndonos a lo que dispone la ley de coparticipación hace 32 años, en donde si mal no estoy mirando los números, que incluso el contador Belis también lo ratificó, disponía que para Nación debían distribuirse el 42,34 de los fondos y para las provincias el 54,66, y claramente son números a los que no hemos tenido todavía la suerte de llegar a la voluntad política de que se concreten, y viendo que dos jurisdicciones, independientemente del color político, acordaron en realidad el Gobierno de la Nación o el Poder Ejecutivo Nacional de turno, tomó la decisión de ceder parte de la coparticipación primaria en pos del federalismo a una jurisdicción, como en este caso es la Ciudad de Buenos Aires, y no lo hizo en detrimento de ninguna provincia, hoy estaríamos justamente teniendo en cuenta el color político distinto, volviendo atrás en la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de ceder parte de su coparticipación primaria en favor de una provincia, en favor de una jurisdicción como es la Ciudad de Buenos Aires. Yo veo justamente todo lo contrario, veo un retroceso en el federalismo, y lo veo además justamente en detrimento ya no de la coparticipación primaria, sino en detrimento de una jurisdicción a favor de la otra, porque vuelvo a insistir en cada pregunta que he hecho, esto nos remite a la decisión del presidente Alberto Fernández de solucionar un problema de una jurisdicción a la cual represento, en la provincia de Buenos Aires, sacándole puntos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Digo esto porque no quiero malinterpretar las palabras del senador que opinan respecto de color político, pero ahora estaríamos asistiendo a que como la Ciudad de Buenos Aires está gobernada por la oposición, pareciera que hay un retroceso en la voluntad política y en la decisión política del Poder Ejecutivo Nacional de avanzar en un federalismo que claramente se evidenció durante el gobierno de Mauricio Macri, ya que aumentó la coparticipación primaria en nueve puntos a favor de las provincias, acercándose más a ese federalismo que la Constitución nos invita, incluso a la ley de coparticipación pre-constitución que hoy tanto hablaban los representantes de la Comisión Federal de Impuestos, que la verdad todo el tiempo se interpretó o ellos interpretaban que esto no es coparticipación, son 32 años en donde los poderes ejecutivos sucesivos hicieron esfuerzos de distribución secundaria y de distribución primaria a cada una de las jurisdicciones e ignorar esos movimientos presupuestarios durante 32 años y esa voluntad de los diferentes ejecutivos, para bien o para mal, del federalismo me parece mucho. En este sentido, mi pregunta tiene que ver justamente con si usted no interpreta que este claramente es un retroceso, independientemente del color político, en cuanto al federalismo y en cuanto a la coparticipación primaria respecto a una jurisdicción, y si no interpreta también que en función de la decisión del Presidente de la Nación es justamente de una jurisdicción en detrimento de la otra, como en este caso es la provincia de Buenos Aires.